120 campesinos de León denuncian que fueron desalojados de sus propiedades por un fuerte dispositivo policial la mañana de este jueves. Nuestra corresponsal Tania López nos tiene la información completa. 120 campesinos aseguran haber sido desalojados por ocho patrullas policiales de sus 1.250 hectáreas de tierra de tres propiedades, las cuales forman parte de la cooperativa Xochilacal RL, ubicada en la comunidad Troilo, a unos 10 kilómetros de la ciudad de León. Por su parte, Justino Mesa, secretario de la cooperativa, denuncia usurpación a la propiedad privada, violencia policial, detención, agresión y robo por parte de los uniformados. El día de hoy llegó el compañero Fidel Domingo, comisionado de León. Llegó con ocho patrullas llenas de antimotines y dijo que era un desalojo masivo y que saliéramos rápidamente, que era la tercera vez que nos llegaba a desalojar, porque éramos tomatierras. Yo le respondí que no éramos tomatierras, porque yo tenía documentos de legales a comer una escritura pública. Los campesinos, en su mayoría, son veteranos de guerra, combatientes históricos y retirados del ejército, y hacen público documentos que, según ellos, los certifica como dueños de la propiedad ocupada actualmente por un fuerte dispositivo policial. Que el comandante no se da cuenta de lo que están haciendo los subalternos del orden aquí en León, ya que se han convertido en un vivero de la corrupción. De acuerdo con Justino, ellos no se quedarán con los brazos cruzados, expresando que harán todo lo posible para volver a poseer las propiedades que pertenecen a la cooperativa desde el año 1979. En Acción 10, Daniel López.